Hola, muy buenos días a todos. Nos citamos aquí un año más para presentar la esperada Ruta del Guiso y Asiático de los Velones, un evento que cada año se enfianza más en la que se ha convertido por méritos propios en la capital gastronómica de nuestro municipio. Un año más, ciudadanos y visitantes podrán recorrer los velones degustando guisos tradicionales como la olla gitana, los callos con garbanzos o la fabada, junto a otros platos como el pollo al limón confitado o los garbanzos con sepia en su tinta. Un auténtico menú para cualquier paladar. Además, hasta cinco establecimientos se han sumado este año a compartir por la elaboración del Asiático. ¿Y qué mejor manera de poner en broche a los anteriores platos con el café más tradicional de Cartagena? En total, serán trece restaurantes y cafeterías participantes en esta nueva edición de Ruta del Guiso y Asiático de los Velones, que tendrá tres premios para los ciudadanos que participen votando lo mejor de la elaboración. Queremos fomentar que la gente salga, que se divierta. Es una ruta que se puede hacer a raíz libre. Tenemos multitud de terrazas y es una ruta que nosotros fuimos pioneros en la región de Murcia y seguimos con esa tradición. Y bueno, es una ruta en la que podemos degustar muchos guisos tradicionales, pero también un poquito modernos. Tenemos restaurantes internacionales, restaurantes indios, ingleses y que por eso nos hemos unido a la manga cruz, dándole un poquito de énfasis a esa tradición. Pero bueno, queremos que la gente salga y que se despierta y que bueno, poquito a poquito y que disfrute. Somos doce locales, queremos que a tres seguros la tapa no es un precio excesivo y bueno, sobre todo fomentar un poquito el consumo ese de tanto que nos quejamos los hosteleros. A la vez que vamos a hacer la Ruta del Guiso de la Abuela, vamos a incentivar las compras en los comercios de los velones. Hay 39 comercios participantes para incentivar las compras en la campaña de San Valentín y habrá dos premios, un bono valorado en 300 euros y un segundo bono valorado en 150. Se le dará a los ganadores unos cheques regalos para que compren en los comercios participantes. Os invitamos a todos a venir al comercio de los velones que tenemos de todo, todo tipo de comercio, todo tipo de tiendas, con personal muy preparado, muy servicial y esperemos veros pronto por los velones y mucha suerte.